Muy bien, 11 de la mañana ya con 7 minutos, 11 con 7, Alejandra Quiroga. Es un tema que hemos conversado durante, bueno, durante mucho tiempo, ¿no? Que tiene que ver un poco con la seguridad de Chile en general. Hoy día queremos hablar sobre esto. ¿Nos sentimos seguros o no? Vamos a conversar sobre esto porque hay un dato interesante. El 90,6% de los chilenos se sienten seguros. Y es una cifra, bueno, alarmante, pero sí se da que, lastimosamente además, Yanka, muchos vecinos tienden a agruparse para evitar robos, asaltos. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Que nos vemos con la necesidad de buscar empresas que nos puedan brindar esta seguridad. Así es, para eso vamos a hablar con Javiera del Fierro. Ella es especialista en seguridad y gerente de negocios de Federal Access. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que hayas venido y que nos puedas contar este tema. Esto del 90,6% de los chilenos se tienen inseguro, es una cifra alarmante, ¿no? Sí, sí. Hoy en día yo creo que, y lo conversábamos de hecho un poco antes de entrar, como qué lata, qué pena que finalmente hoy en día está siendo un tema la seguridad. Es un dolor que yo creo que todos tenemos en mayor o menos grado. Y por eso un poco lo que comentabas, como es súper importante tratar de apuntar, ¿cierto?, a lo que es la seguridad, no solamente mía, sino que también como de la comunidad, de tus vecinos, de tu familia. Y ahí un poco la idea es que vayamos trabajando en esa línea, además de complementar con muchas otras cosas que efectivamente son relevantes en el proceso, ¿cierto? Claro. Que uno puede estar pendiente más o menos de lo que sucede en su casa, pero si se agrupan un, digamos, un grupo grande de personas, de vecinos, ¿qué para los parques, las plazas que están en los alrededores? En fin, pueden lograrse mejores resultados, ¿cierto? Sí. Sí, lo que pasa es, a ver, nosotros ahí en Federal siempre hemos un poco comentado que existen para nosotros como tres pilares que son súper relevantes. Como en primera instancia, obviamente están todos los que son los procesos y protocolos, que es un poco tener claro qué hacer en caso de, ¿ya? Y esto se abarca desde, a nivel de servicios, ¿cierto?, que tú tengas con alguna empresa de seguridad, pero también desde la casa, ¿ya? Por ejemplo, efectivamente, ¿qué pasaría si no hacen un portonazo? ¿Qué vamos a hacer en caso de...? Un plan. Un plan. Finalmente, un plan que tú tengas súper claro qué se hace, ¿ya? Como te digo, esto es, desde lo muy pequeño de familia, las palabras claves en caso de que llamen con este tipo el cuento al tío, ¿cierto? Como de tratar de generar ahí como beneficios con alguna mentira, entonces tener algunas palabras claves como familia, como por ejemplo también qué pasa si yo viajo, dejar la casa también como a cargo de algún familiar, a cargo de algún vecino. Hay en general como lo que nosotros hablamos como protocolos, ¿ya? Como te digo, esto desde lo muy chico a lo más macro, que también obviamente abarca seguridad al conserje, sector guardia, que también qué pasa en caso de tener como todas las ideas de tener súper claro finalmente qué vamos a pedir en caso de tanto emergencias de seguridad, como también puede ser desde el punto de vista de emergencias, por ejemplo, salud, ¿cierto? Como te digo, súper relevante, porque también te preparas para alguna situación que tú necesites ayuda. Después está todo lo que es la tecnología, que sería como el segundo pilar que siempre nosotros recomendamos acompañar un poco la seguridad con tecnología para que no dependa solamente de la parte humana, ya que muchas veces uno se puede equivocar, no por quererlo obviamente, pero sí efectivamente es súper bueno, como te digo, desde cámaras a distintos sistemas de control de acceso, ahí hay distintas, como te digo, propuestas. Y la última que es un poco lo que me comentabas tú, que es la seguridad colaborativa. Vecinos, ¿cierto? Vecinos, barrios, municipalidad, como te digo, la misma familia, desde lo que es también como proceso, ¿cierto? Definir qué se puede hacer, pero también puede ser desde el punto de vista de, por ejemplo, escala recursos, de que salga más barato, por ejemplo, contratar una tecnología para todo el barrio versus que cada uno tenga que estar poniendo cámara en su casa. Y eso habla un poquito, Javiera, y tú como experta en seguridad y abordando el tercer punto, que es la colaboración, ¿no? Tiene que ver mucho con la comunicación en donde tú vives. Porque, chuta, puede pasar de que no tengas idea a quién tenés de vecino o vecina. Y finalmente, claro, uno incurre en una cámara, pero sabéis que si la compramos entre los dos, no va a salir más barato y nos va a ayudar a los dos, ¿no? Y eso habla un poco de hacer comunidad, que es tan difícil hoy día. Cada uno vive guardadito en su casa, ¿no? Sí, es una pena. Yo creo que se ha perdido harto, como en Chile, ese barrio, ¿cierto? Como de que los niños salgan a jugar a la plaza, que todos nos juntemos. Yo creo que es súper importante volver a recuperar un poquitito eso. La gente, cuando tú tienes, ¿cierto?, tu vecino, y por ejemplo, pasa. Yo vivo, por ejemplo, en un condominio y es como alguien se va, fin de semana, donde sea, lo que sea, avisa, por ejemplo, y de repente ves movimiento en una casa, es como, vecino, ¿todo bien? Ah, sí, mi mamá fue a buscar algo. Ah, ok, buenísimo. Entonces, claro, te ayuda un poquitito a eso y esa vida de comunidad es maravillosa, si finalmente tiene beneficios, no solo a nivel de seguridad, pero sí, efectivamente, es súper importante. Pero un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, sí, es muy fácil. Claro, no tiene que ser necesariamente amigos, pero por lo menos cuidémonos, cuidémonos, apoyémonos ante cosas, finalmente. Y eso se da más en condominios, como decías, de repente en edificios, de repente como que se incrementó en la época de la pandemia, como que empezaron a crearse grupos de WhatsApp. Pero hablemos de, por ejemplo, barrios, cuando uno es nuevo, cuando todavía no conoce o no le tiene confianza a los vecinos, no sabe quiénes están de lado, de repente uno no sabe si confiar o no en el vecino. ¿Qué consejos tú, como experta en seguridad, les puedes brindar a aquellas personas? Lo que pasa es que ahí, efectivamente, es complejo poder descansar, que todos seamos amigos, ¿cierto? Sí. Por eso es súper bueno tener muchas veces como en barrio algún grupo que sea como el encargado de seguridad. Como que finalmente ellos sean el que ayude en la comunidad de poder coordinar estos protocolos que hablábamos, por ejemplo, como también, por ejemplo, cotizar a distintos proveedores, que ayuden un poco, que tengan el labor de entregar la solución de seguridad, cosa que independiente de las personas que estén, existe este grupo de WhatsApp, por ejemplo, donde no sé, hay grupos típicos de WhatsApp, como donde todos hablamos y peleamos y pelamos y vendemos, ¿cierto? Pero también es súper bueno, por ejemplo, tener dentro de la misma comunidad un grupo de WhatsApp que sea de seguridad, que no se hable nada, solamente en caso de emergencia, tú puedas, por ejemplo, avisar. Y eso, efectivamente, es súper bueno porque no es necesario que todos seamos amigos, pero sí, efectivamente, cuando pase algo, oye, escuché algo, oye, por si acá me pasó algo, hay un auto estacionado que está medio raro. Entonces, que lo puedas avisar ahí, cosa que todos sepan que si algo se puso, por ejemplo, en ese grupo de WhatsApp, es algo de seguridad, es alguna emergencia. No es vender. Va a vender huevo, Eva. Claro. Oye, fíjate que yo, y qué bueno es lo que tú lo comentas, que de pronto uno puede ser muy individualista y colocar su propia cámara, que yo me siento seguro, que yo, pero finalmente esa casa o ese departamento está en colaboración, digamos, y está en comunidad. Fíjate que hace un par de meses atrás se incendió una casa donde yo vivo, cercano, y fíjate que gracias al grupo de WhatsApp, donde la señora dijo, se está incendiando una casa, tal número, no hay nadie adentro. Todos fueron. Y todo el vecindario, todo el condomín salió, algunos llegaron hasta con extintores. ¿Qué sabía uno que teníamos extintores? Bueno, llegaron con agua, manguera, qué sé yo, y se le pudo avisar al dueño y a la dueña de la casa que se devolviera. En general, no pudimos evitar el incendio, porque es una cosa fortuita, el tema de electricidad, pero se pudo vivir una tragedia que pudo haberse expandido. Y creo que la comunicación es un parte importante en la seguridad. ¿Qué dices tú? La comunicación efectiva. Sí, de hecho, no sé si te acuerdas también que pasó mucho con el tema de los incendios de viña. También. Que también, o sea, yo creo que es lamentable, pero ante situaciones de crisis finalmente todos nos unimos. Y yo creo que Chile tiene esa gracia, ¿cierto? Somos súper en eso colaborativo y súper partner en general con esas cosas. Pero lo que comentas tú, yo creo que lo ideal es que no tenga que pasar algo tan crítico para poder unirnos. La idea es que podamos mantener esta seguridad en el tiempo. Y un poco lo que comentabas al principio, el tema de, por ejemplo, la escala de recursos de inversión de cámaras, que también abarca mucho de poder... A ver, si cada casa compra cámaras y seguridad para su casa, efectivamente está súper bien. Hay varios tips que también ahí hay como entretenido de poder tener mayor seguridad en tu casa, desde alarmas hasta luz, ¿vale? Como muy bien sencillo. Hasta chapas, ¿cierto? Como hay varias cositas que también ahí, que podemos también siempre estar acompañando también en esos recursos, como en esas, en realidad, recomendaciones. Pero también es efectivamente más eficiente muchas veces y más disuasivo. Por ejemplo, si en un barrio tú tienes, por ejemplo, una barrera o unas cámaras o directamente un sistema de control de acceso o luz en el acceso. Como digo, o todos los puntos más críticos con cámaras para poder también, en caso de alguna emergencia, quizás no te va a necesariamente evitar, porque a veces no, pero sí por último después vas a poder hacer la autopsia, un poco de identificar qué es lo que pasó. Y efectivamente, si están todas las casas teniendo que invertir, es una locura. Entonces, a veces no es necesario, a veces es necesario, pero en menor grado, a ver sus tener que todos poner hacia el patio, ¿cierto? Entonces, afuera, cuando quizás en algunos sectores claves tú puedes poner ciertas cosas y te van a ayudar muchísimo. Nosotros siempre en Federal hablamos mucho que tú no evitas finalmente los riesgos, sino que los desplazas, ¿ya? Que un poco eso también es como, si yo transmito finalmente que este sector, que este barrio, que este condominio, que este edificio está cuidado, tiene seguridad, tiene la comunicación entre nosotros, es más complejo que te pasen finalmente cosas o estás evitando al menos que pasen. Claro que sí. Claro. Y bueno, también me imagino que ustedes saben cuáles son los lugares estratégicos, que a lo mejor uno no se da cuenta. Yo puedo pensar que colocar una cámara acá, pero no sé si justo genera un punto ciego en algún lugar de ingreso importante o por el que un ladrón pueda salir escapándose. En realidad, uno puede preguntar a una empresa de seguridad cuáles son los lugares más estratégicos para que entre vecinos coloquemos cámaras de modo que por lo menos sea disuasivo y segundo, poder detectar a una persona en caso de que suceda algún tipo de robo. Sí, de hecho, ahí por ejemplo, qué bueno que me preguntaste eso, porque hay muchas empresas de seguridad, ¿ya? Y obviamente, hoy en día casi que cada uno puede comprar unas cámaras en China y ponerse a venderlas, ¿ya? Sí, claro. Y vendo seguridad. Sí, sí. Es súper importante, hay dos cositas que son súper relevantes. Uno, que efectivamente ojalá se empiece a asesore y no te venda cámara en cada rincón porque hay que tenerla. O sea, hay distintos niveles de energía que pasan muchas veces. Realmente te llenan de cámaras y cámaras de muy mala calidad. Entonces también, finalmente después estás viendo las cámaras y no se alcanza a ver la cara o finalmente no se ve dos metros más allá. Entonces, y justo pasó al medio de las dos cámaras y no se veía de ninguna. Entonces, o se alcanza a ver una cosa media mancha que se mueve. Entonces, es súper importante que ojalá tú busques empresas que efectivamente te puedan acompañar un poco en la recomendación de lo que vayas a instalar que no necesariamente son más caras. O sea, a veces yo creo que existe más el temor de que son mucho más caras pero no necesariamente. Y también un tema de ese asesoramiento, como te digo, que te vayan dando tus tips. Que efectivamente sean ciertas esquinas, el ángulo, como te digo, la distancia, que la cámara de noche y de día, cómo funciona. Porque obviamente son súper distintos. Por lo tanto, la distancia, mi visibilidad de una cámara, por ejemplo, es 10. Pero de nocturno, ¿cierto? Puede ser 4. Por lo tanto, debería tener otra cámara a los 4 o 6 metros para poder cubrir. Entonces, ahí un poco la idea es que tú vayas armando distintas cosas. Nosotros también, por ejemplo, a nivel como de recomendación. Estoy aprovechando todas mis cosas que, de hecho, nosotros en redes sociales siempre publicamos estas recomendaciones de seguridad un poco por lo mismo. Así que los invito a seguirnos también. Claro, ¿cuál es? FEDER al Chile. Perfecto. De hecho, es buenísimo porque siempre estamos, no es como una red social donde ponemos solo promociones, sino que la idea es justamente estar siempre poniendo recomendaciones de seguridad. Por ejemplo, ahora que viene el cyber el día lunes, también recomendaciones de seguridad para que evitemos también esos riesgos. Si podemos estar poniendo ese tipo de cositas. Así que los invito a todos para que nos sigan y así poder, como te digo, ayudar un poco todos en pro de esta seguridad. Volviendo a lo que me comentabas, el tema, finalmente las cámaras, el asesoramiento es súper importante. Hay, como te digo, que te iba a decir, finalmente el ingreso, por ejemplo, o tener seguridad perimetral es clave. Es clave. Y a veces tú terminas invirtiendo mucho en guardia en pro de poder tener seguridad en el recinto, cuando quizás con tecnología puedes ir complementando, ¿ya? Entonces, perímetros, lugares, ¿cierto? Con más oscuro. Por eso también es súper importante la iluminación en los recintos o en los barrios, ¿cierto? Y por otro lado también, el tema de garantía. Muchas veces pasa que tú contratas a una empresa, te pone, por ejemplo, las cámaras, las compraste a súper buen precio. La instalaron, al ratito dejaron de funcionar y nunca más te respondieron. Y de las 50 cámaras que tenías un monitor precioso el primer día con todas las cámaras visibles, terminas viendo 5, ¿ya? Entonces, y pasa que efectivamente después tenés que estar comprando finalmente y haciendo toda una inversión de nuevo porque elegiste finalmente un mal partner en el tema seguridad. Entonces, como te digo, yo creo que es una línea súper de cuidado de que te ayuden, que te asesoren y que de verdad ojalá te den más de una recomendación, no solo una, sino que tú puedas también decidir un poquitito cuánto puedes invertir, porque también no todos podemos hacer infinita cierta inversión. Entonces, ahí también tener ese cuidado y por otro lado garantía, que te respondan, ojalá tener una mantención de cámaras, o sea... O sea, en primera instancia, Javiera, sería que una comunidad en particular se pueda unir, pueda conversar estos temas, tener una comunicación directa con un grupo de WhatsApp y cuando evalúan, ¿cierto?, invertir en seguridad, irse con los que finalmente saben del tema y no colocar 80 cámaras y que la misma imagen se repite en cada cámara, sino que tienen los ángulos correctos, etc. Y para eso vamos a revisar el Instagram, pues, ve que nos contaste en Instagram, Javiera. ¡Buenísimo! Vamos a revisar las redes sociales para que la gente pueda también ingresar, ver los tips y conectar con ustedes como Federal Chile. En la cuenta de Instagram hay una página web, federalchile.cl, y aquí están las promociones, ¿cierto?, y también algunos consejos. ¿Qué más encontramos, Javiera, en el Instagram, como nos estabas comentando, ¿no? Sí, yo creo que lo que más intentamos, como te digo, mira, de hecho justo ahí se ve recomendaciones de seguridad para noches largas, con el cambio de horario. Por ejemplo, también tenemos recomendaciones de seguridad ante portonazos. Como te decía, hoy día estamos publicando uno, por ejemplo, para los cyber. Finalmente, desde hasta, por ejemplo, no sé, nos pasa realmente Halloween, ponte tú. Oye, Halloween, cuidado, cuidado porque están todos disfrazados, cuidado con quien entra al recito. Entonces, son esas cositas. No puede meter el Spider-Man a la casa. Claro, uno nunca sabe. O sea, además que pueden cotizar, gratuitamente pueden cotizar ustedes con su grupo de vecinos si ingresan a la página, ¿cierto? Sí, sí, de hecho tenemos cuatro, nosotros como soluciones, hay cuatro empresas en realidad. Una que es el tema de control de acceso, que de hecho es donde yo ahí soy la que lidera finalmente esa área, pero es como de todos los que son estas invitaciones, porque hoy en día hay mucho más tecnología, ya, y hoy en día tú puedes hacer, obviamente, control de ingreso con carnet, finalmente con invitaciones con QR dinámicos que van cambiando, lectoras de patentes. Ahí cada vez tú puedes hacer mucho más ágil el proceso de ingreso, pensando también en Harto en Portonazo. Sí. Pero también, por ejemplo, en que tus invitados ingresen más rápido, que tú también ingreses, que toda la información esté online. Ya es una locura que mantengamos todavía el papel y lápiz anotando el conserje, ¿cierto? En un papel y que después encontrar quien entró en algún horario es una locura. Sí. Entonces, también yo creo que hay ahí toda una solución respecto a control de acceso, todo lo que es guardia, ¿cierto? Como móviles de reacción, que son estas camionetas de repente que andan dando vuelta y cuidando, son buenísimas porque ayudan muchísimo a desplazar, como te digo, los riesgos. Y el guardia como tal también, que es súper relevante. Todo lo que es tecnología, que era un poco lo que te comentaba, de cámaras, centrales de monitoreo, pórticos de lectoras de patentes. Sí, había un dato ahí súper interesante que dice que con tecnología uno puede evitar hasta un 80% de siniestros. Es una locura. Súper bueno. Javier, muchas gracias por venir, de verdad. Son temas súper interesantes y vamos a dejar abierta la posibilidad de que puedas venir otra vez también a seguir hablando sobre, quizás, enfocarnos en un punto específico de la seguridad. Y quizás, hablando de esto, y usted en su casa, por supuesto, Federal Chile es una muy, muy buena opción. Síganos en Instagram, búsquenlo en internet, cotice como comunidad, porque de pronto, si uno individualmente no puede acceder a valores, bueno, eso es... Es una súper opción. Es una muy buena opción. Colaborativamente, Federal Chile está con usted entonces. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a usted por la invitación y espero que hayamos podido ayudar a que sea un poquitito en la seguridad del Chile. Sí, estoy segura que sí. Y gracias, Yanka, también nos despedimos de ti. Ah, yo también. Sí, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, ¿verdad? El lunes regreso yo a las 8 de la mañana, pero, por supuesto, que tu conexión material continúa hasta la 1 de la tarde. Quédense con nosotros, tenemos mucho más, así que ya venimos. Muchas gracias, Javier.